A toda la gente que se hizo el concierto de Intocable en el Big Red Ribbon Music Festival aquí en la ciudad de Glendio, Arizona, muchísimas gracias. Próximo año, no se lo pierda, el concierto del domingo va a ser de nuevo, primeramente Dios, Intocable. Gracias por todo su apoyo.